Hola, soy Andrés Novales, soy biólogo y fotógrafo de vida salvaje. Lo que me motivó a mí para dedicarme a la fotografía de vida salvaje fue una expedición que hice a la selva en 2014. Yo siempre supe que quería trabajar con animales, con naturaleza, pero la fotografía nunca se me había ni siquiera ocurrido, nunca se me había pasado por enfrente. Y para esta expedición nos acompañaron varios fotógrafos profesionales con cámaras profesionales, lentes enormes, flashes inalámbricos que para mí parecía un equipo de otro planeta, la verdad. Y después de esa expedición yo dije que eso era lo que yo quería hacer, que en algún momento quería ser uno de esos fotógrafos, que la gente quedara impresionada con mi trabajo. Y ahí fue donde nace mi curiosidad por la fotografía y pues desde ese entonces he podido irla explorando y aprendiendo cada vez más. Bueno, uno de mis logros más importantes es pues haber sido parte de esto de Nat Geo de Animal Planet, en el cual pude apoyar, pero hablando ya más sobre fotografía específicamente, uno de los logros que más me ha llenado de orgullo hasta el momento fue poder haber sido finalista en el concurso de fotógrafos de naturaleza emergentes del año pasado, que lo llevó a cabo la competencia que se llama Big Picture, que es una de las competencias más prestigiosas a nivel mundial que se celebra en la Academia de Ciencias de California. Y pues mi trabajo estuvo entre los cinco finalistas de fotógrafos emergentes y para mí es un reconocimiento que vale mucho y que me motiva muchísimo a seguir trabajando y seguir subiendo de nivel en mi trabajo y alcanzando a mucha más gente. A donde uno va y a cada rincón de Guatemala tiene sus tesoros naturales, es un país lleno de diversidad y con muchos sitios naturales para explorar. Yo les recomiendo a todos los que quieren indagarse en el mundo de la naturaleza, que salgan cuando puedan, no tienen que ser viajes largos, pueden ser viajes de un día, viajes de fin de semana. Exploren Guatemala siempre cuidándose, respetando las reglas y apoyen también a creadores de contenido de naturaleza nacionales. Hay muchos talentos guatemaltecos en la fotografía, en la ciencia. Los invito a seguir conociendo, a seguir conservando y dando a conocer las bellezas que Guatemala tiene para ofrecer.